el jardín de las esculturas le ofrece la exposición sueños arbolados de la artista anna body conformada por una colección de obras elaboradas a partir de ramas cortezas fibras naturales retazos de tela y hasta arte objeto la muestra está a su disposición hasta el 30 de septiembre la entrada no tiene costo patricia luna rtb más noticias el jardín de las esculturas de pretos trasero el jardín de las esculturas es percibido a un plan de arroz que sleep suave y a un tiempo que empfehar la suave que esté creada porque el jardín de las esculturas